¿Qué es la evolución de la temporada? Y me gustaría valorar esta reflexión en términos de evolución, la evolución que estamos o a través de la que estamos trabajando dentro del club en todos los ámbitos. Y el primer paso evolutivo yo creo que tiene que ver con lo que veis a mi espalda, con esa foto que me parece una pasada. O sea, recuerdo hace un tiempo cuando, lo hemos hablado más veces, cuando estábamos empezando a relacionarnos otra vez de nuevo con nuestros abonados, con nuestros accionistas, con nuestros aficionados, con nuestros fans, que bueno, que estábamos ahí encontrando el lugar. Ahora estamos hablando mucho a nivel de números, con el récord de abonados, yo creo que mucho más que el número es, y viendo el último día, es la relación que se ha conseguido hacer entre equipo, afición, afición, entrenador. Y lo que me gustaría es poner en mucho valor el capital social que tenemos. Hablamos siempre de intentar apasionar, emocionar a través de lo que hacemos en el campo, que es nuestra posibilidad, nuestra posibilidad de generar cosas emocionantes, tienen que ver más con el juego que con lo que digamos hoy aquí. Y eso está ocurriendo en el estadio. Y bueno, pues esa reflexión evolutiva, pues casi todo tiene términos de satisfacción. Satisfacción, pero la satisfacción te puede, te lleva por momentos a, bueno, qué bien, estamos aquí, o a partir de ahora, qué, a partir de ahora, qué, y bueno, pues si hablo de ese capital social, pues nos preocupa a partir de ahora, a partir de ahora, cómo vamos a seguir apasionando a la gente y cómo vamos a seguir enganchándola y cómo, o sea, no podemos quedarnos con eso, que es la pera. El otro día fue un ejemplo maravilloso de lo que significa, pues, tantas cosas en este club, cómo tiene que ver la línea de sucesión, cómo tiene que ver cómo terminan las cosas, cómo tiene que ver la relación entre los de fuera y los de dentro, que podríamos estar, cualquiera podría estar dentro y cualquiera podría estar fuera. Entonces yo creo que ahora mismo el desafío tiene que ver con ese modelo de identidad, cómo vamos a seguir alimentándolo, cómo vamos a seguir, se nos vienen ahora nuevos retos que tienen que ver con nuestros clubes convenidos, con nuevos convenios, que tiene que ver con muchas cosas, o sea, que me refiero que cuando hablas de satisfacción lo tienes que poner en términos de guau, qué bien, o bueno, y a partir de ahora, a partir de ahora, qué. Evolución, evolución del primer equipo, me parece que hablar de puntos 71, de posición, de Champions, de cuartos, me parece que es quitarle valor a lo que realmente ha hecho el equipo a través del tiempo, no solo a tiempo, y creo que la evolución del equipo ha sido brutal, en base a un modelo, pero que lo ha ido desarrollando, que lo ha ido mejorando, que ahora mismo posiblemente estamos viendo cuál es la demanda y qué es lo que ocurre con los equipos que ganan o con los equipos que se convierten en referencia. El campeón de la Liga Española creo que ha estado cerca, o si no ha tenido el récord de porterías a cero, o el Manchester City que está peleando por ganar supuestamente la Champions, pues le ha dado una vuelta a ese concepto del juego de posición en base a mejorar otras cosas que no tienen que ver solo con el juego de posición y con el balón. La evolución de nuestro equipo, ya no solo con un modelo, con un sistema, sino con la posibilidad, con la variabilidad que nos han enseñado, que han manifestado en el campo, con cómo ha evolucionado en términos defensivos, en cómo se comporta ahora el bloque bajo de este equipo, en el récord también de porterías a cero. Bueno, pues en términos de evolución, en base a cómo compite emocionalmente, cómo hemos crecido, bueno, pues es evolución y es satisfacción, pero es también, ¿y ahora qué? Y ahora nos tenemos que plantear hacia dónde vamos. Tengo la sensación de que somos un buen equipo de resistencia, de endurance, de largo plazo, y que quizás tenemos el margen de mejora en esos momentos puntuales, en el plano operativo que tengamos todos para ese momento puntual, para ese partido especial, para ese, como estamos aspirando a otras competiciones de eliminatorias. ¿Qué más es evolución? Pues evolución a nivel de gestiones, pues lo que está haciendo, hablábamos antes de la gente, pues la gente posiblemente, nuestra gente, los abonados, los socios, nuestro aficionado, pues se siente a gusto en esos 80 millones de inversión, pero es que el Consejo en esa evolución no para de invertir, en este caso, y de invertir ahora mismo en una ciudad deportiva, en Zubieta, pues que no estamos pensando, no están pensando en qué va a ser Zubieta ahora, sino en lo que va a ser Zubieta dentro de los próximos 10 años, ¿no? Y yo creo que esa es un poco, otra vez, el desafío que tenemos, pues no conformarnos, no conformarnos con lo que está ocurriendo, sino tener la mirada en lo que está por venir. La formación, pues satisfecho con, todavía no he terminado la temporada del Sanse, y del Sanse, pues estamos en pleno playoff. Pero me lo quiero acordar, pues que desde 2018, pues Aitor Zulaica, o Imanol, o Xavi, o Sergio, pues nos han llevado a, creo que son cuatro playoffs, y eso son vivencias, son experiencias para nuestros chicos, y eso es prepararlos para la demanda que van a tener ahí fuera. Y nosotros no planteamos la competición como un fin, pero queremos que la competición se convierta en una vivencia que les ayude a nuestros chicos. Y nos encontramos con una generación de jóvenes entre los 19 y 23 años que nunca antes, en ese proceso que todavía no está terminado, en ese proceso formativo que todavía no está terminado, porque todavía no está terminado, nos encontramos con que han jugado en élite entre 40 y 50 partidos, o entre 30 y 60 partidos todos ellos. Con lo cual entendemos que los estamos preparando, pero claro, pues otra vez, esa satisfacción nos para o nos desafía. Y lo decía Imanol, yo creo que agradecía la labor del Sanse, en cuanto a la ayuda que habían tenido por momentos a través de la temporada, y el Sanse es ayuda y es preparación para los siguientes, con lo cual nos preocupa también la próxima generación, nos preocupa dónde vamos a competir, nos preocupa que hay posiblemente un relevo. Satisfacción con el fútbol femenino, satisfechos con el fútbol femenino, se ha conseguido casi un ascenso estructural con dos equipos que nos van a ayudar a prepararlas mejor para la élite, además nos viene una cuarta estructura, el femenino D, con lo cual ya nos pone cerquita de donde queremos, pero esa satisfacción también nos para y nos hace preguntarnos qué nos falta para poder ser menos eventuales, para poder ser más estables a través del tiempo con el fútbol femenino. Y esa es una pregunta que nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel competitivo somos capaces de tener picos de grande rendimiento y no tan grande? ¿Y por qué no conseguimos darle continuidad a las chicas y al proyecto? Y eso no es poner el problema enfrente, eso es reconocerlo e intentar respondernos a este tipo de preguntas. Bueno, creo que la mejora continua es algo que lo tenemos muy en vena en Zubieta. Creo que hemos hablado de identidad, hemos hablado de gestión, hemos hablado de desarrollo, hemos hablado de juego. Creo que no hemos parado de evolucionar, no hemos parado de mejorar, pero bueno, llegado este momento, pues la pregunta que nos hacemos es ¿y a partir de ahora qué? Y en eso vamos a seguir intentando entregarnos. A partir de ahora, ¿qué es lo que queremos para continuar alimentando a esta bonita bestia que tiene una identidad muy definida, que ahora mismo tenemos que plantearnos la carátula de nuestro vinilo? Pues la carátula de nuestro vinilo, no tengo ninguna duda de qué es esto, es el primer equipo y ahí pues nos tenemos que plantear desde dónde nos vamos a construir, sino desde lo que ya somos o desde el foco de lo que significa RS, Real Sociedad, o desde el foco que significa Champions League. Bueno, pues a Champions League el club ha llegado siendo fiel a una manera de trabajar, a una identidad. A Champions League el club ha llegado de una manera estable, estable, creo que es la cuarta temporada que vamos a competir en Europa. Bueno, pues nos planteamos eso, cómo seguir dándole continuidad a todo esto y cómo seguir alimentando las emociones de toda esa gente que nos empuja. Y que, bueno, pues para terminar donde he empezado la reflexión, pues que es el mayor agradecimiento, más allá de todos los que estamos dentro, pero que es parte de nuestra profesión, que tenemos la suerte de estar aquí y que sea parte de nuestra pasión, pues es todo el mundo que nos sigue, todo el mundo que nos apoya y todo el mundo que nos ayuda. Ahora mismo estamos en el momento diseño de plantilla y antes de un diseño de plantilla lo que tenemos que tener claro es nuestro modelo de identidad y lo que nos ha hecho llegar, no hasta aquí, que es 8 de junio de 2023, ¿de acuerdo? Lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y ahí yo creo que vamos a seguir alimentándonos en lo mismo. Desde dónde somos fuertes, que es desde nuestra gente, desde nuestro territorio y desde dónde nos hacemos mejores. Entonces, no he hablado de rendimiento, yo creo que el rendimiento de esos chicos de ahí atrás ha sido una barbaridad, pero el rendimiento se construye y al rendimiento se llega a través de gente que los prepara en el desarrollo, en la academia, al rendimiento, y ahí tengo que dar las gracias a Luqui y a toda la gente, a personas que son capaces de contextualizar qué es lo que estamos necesitando en esa línea de sucesión. Y esas personas las encabeza Erick Bretos con un montón de gente detrás y sin duda al tipo que explota recursos a muerte, que es nuestro entrenador, ¿de acuerdo? Él hablaba de sacar los ojos. Yo creo que cuando hablamos de nuestra identidad, pues nuestra identidad está muy vinculada a dos o tres términos que los oís sin parar, que tiene que ver juntar generaciones, juntar generaciones ya sabemos de qué se trata, es ser fieles a esa línea de sucesión, lunes a viernes, lunes a viernes se trata de buscar umbrales, de buscar límites, y para buscar umbrales y buscar límites, pues si Manol habla de sacar los ojos o el presidente habla de estresar el presupuesto, porque tenemos que ir sobre nuestros propios umbrales y eso es estrés. Y el estrés suele decir que la élite no es a luz, el estrés no es a luz, ¿vale? No es a luz y por momentos estamos en ciertos límites. Entonces nosotros, Ángel, lo que te decía es que vamos a seguir trabajando desde la identidad porque es lo que nos ha traído aquí. Y yo os puedo hablar de los últimos cinco años, pero vuelvo a decir, no hablo de los últimos cinco años en comparativa con nada, sino hablo de los cinco últimos años porque es el tiempo que llevo yo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa evolución ha sido consecuencia de esto. Entonces, ahora mismo yo creo que la base de lo que estamos haciendo ahora, que es planificar, que es diseñar, que es ver dónde podemos ser mejores, que es ver cómo podemos darle transferencia a todo esto, la base de todo eso es nuestro modelo de identidad. Yo creo que estamos superilusionados. Nosotros no podemos pinchar ese globo, lo que pasa es que nosotros lo tenemos que hinchar de responsabilidad, de ambición y de recursos, ¿me explico? O sea, Champions para todo es un estímulo, pero yo creo que es muy importante que entendamos qué es lo que nos ha llevado a Champions. Mirad, yo, a nivel personal, yo cierro un ciclo también chulo de 20 años. Yo viví en 2003 la clasificación para Champions y la vivo 20 años después. Y yo creo que lo mejor que te puede pasar a través del tiempo es aprender de las propias experiencias. Tener experiencias es maravilloso y a mí el fútbol me ha dado miles de experiencias. Lo complicado es que esas vivencias las conviertas luego en cosas que merecen la pena. Y yo creo que ese círculo lo cierro en base a lo que significa un momento, como fue la clasificación para Champions, a lo que significa parte de un proyecto que es como lo estoy viviendo ahora mismo. Llegamos a Champions después de haber jugado Europa tres veces consecutivas. Creo que tiene que ver con un proyecto estable que viene desde hace mucho tiempo, no hablo de cinco años ya, viene desde hace mucho tiempo, con una idea clara. Yo lo que quiero es que tengamos claro que nosotros, yo creo que tenemos que seguir construyéndonos y hablo de algo que solemos también hablar mucho, de construir desde lo que es la sociedad. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer con responsabilidad, con ambición, es el mejor equipo posible como hemos hecho siempre y como llevamos haciendo desde que hemos llegado aquí todos juntos. Mira, 60-40 es una manera de aterrizar la identidad, porque identidad muchas veces es filosofía, es intangible, no lo agarras, es sencillo de hablarlo, ¿de acuerdo? Y nosotros por responsabilidad, hubo un momento que lo que hicimos es, bueno, ¿qué hemos sido a través del tiempo y qué queremos ser? Y eso lo tradujimos a números, pero el número no es el fin, es la consecuencia de algo, ¿de acuerdo? O sea, ese 60-40 no es lo primero, es la consecuencia de lo que queremos hacer. Y estamos mejor que nunca en eso. He hablado antes, nosotros somos muy de, ahora mismo estamos aquí para hablar del fichaje, de la baja, del alta, somos muy de proceso orgánico, de todo aquello que ocurre de manera inducida, de todo aquello que ocurre a través del tiempo, de todo aquello que se construye, y el fútbol es muy reactivo, muy todo lo contrario a lo orgánico, muy de acción directa. Esto pasa, ficho este y de manera inmediata mejoro esto. Hago esto y de manera inmediata, gracias a Dios, lo que nos hace diferentes en la red social es que somos en general, en un porcentaje muy alto, personas que estamos súper vinculadas a ese proceso orgánico, a entender que las cosas ocurren a través del tiempo y que no siempre tiene que estar ocurriendo lo mismo a nivel de rendimiento. Lo que decimos es que no sé, de verdad no sé los nombres que salen o los que no salen, lo que sí sé es que esta temporada han participado números, 22 chicos formados en Zubieta en el primer equipo, números, pero vuelvo a decir, no es el fin, es la consecuencia de algo que se está haciendo, posiblemente es la consecuencia de lo que os hemos dicho antes, de que no es un playoff, no es un playoff, no es una segunda división, no es otro playoff, es el trabajo que se está haciendo para luego darle transferencia. Y nosotros no podemos, yo ahora mismo no puedo cambiar mi comunicación, yo ahora mismo no puedo cambiar, vamos a hacer el mejor equipo posible, claro, pero en este tiempo alimentándonos de esos chicos de Zubieta y llevándole a un número nuestro modelo identitario, que es eso, llevarle a un número nuestro modelo identitario, porque creemos fervientemente que lo que nos va a hacer fuertes es nuestra gente y creemos también que el que venga de fuera nos va a hacer mejores, y lo he repetido muchas veces, por activa y por pasiva, creemos en eso, pues en ese tiempo ha venido David o ha venido Nacho o ha venido quien sea a intentar ayudar, a intentar ayudar a todos esos jóvenes. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, creemos que tenemos a la generación mejor formada de la historia del club, con más partidos en élite, dígase élite, primera división, segunda división o selecciones nacionales sub-21, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que gestionar, pero en base a lo que somos, no vamos a cambiar y hay el más menos uno, no sé si va a ser 55, 45 o 50, 50, o sea, no es tanto eso, sino realmente seguir siendo fieles a lo que entendemos que responde nuestro modelo de identidad y que nosotros, para internamente ser conscientes y consecuentes, porque uno de los problemas que tiene el fútbol es la consciencia o la inconsciencia. Entonces, si la consciencia la tienes ahí, estás cambiando algo porque algo te está demandando un cambio, pero nosotros siendo conscientes lo que queremos es mirarnos y decir, oye, nos estamos desviando, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Por qué está siendo? No hablo solo del 60-40, hay muchos números que utilizamos para de alguna manera entender todos los procesos que son más o menos cuantificables y que, bueno, pues el fútbol, como todo lo que gana lo tapa y todo lo que pierde lo destapa, no creemos en eso, creemos en ese proceso orgánico que nos lleve a seguir siendo competitivos, a seguir teniendo como objetivo participar en Europa recurrentemente, a seguir peleando. Ahora mismo, pues yo creo que estamos, sinceramente, ocho clubes en España, ocho clubes que estamos parecidos. Nosotros podemos ser el séptimo cabo presupuesto, no hablo de ingresos o de gastos, pero nosotros podemos, pero estamos ocho clubes que si alguien hace muy bien las cosas, pues estará más cerca del tercero, del cuarto, y si alguien no hace muy bien las cosas o no le salen muy bien las cosas, estará más cerca del noveno, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo los cuatro que han homogeneizado la Champions y que hemos asaltado este año nosotros, más los aspirantes que hemos estado en el tiempo, que hemos sido nosotros, que ha sido el Villarreal, que ha sido el Betis, que ha sido el Atleti, están siendo los mismos desde hace un tiempo. Entonces, la competencia es brutal y nosotros tenemos que seguir estresándonos, buscándonos nuestros umbrales, buscando nuestros límites, y yo creo que nuestro límite o la búsqueda de nuestro límite no va a estar basada en que fichemos más de fuera, porque, sinceramente, yo creo que el fichaje como tal no te hace mejor. Sinceramente, creo más, en ese proceso orgánico que antes del fichaje llegas a la conclusión de qué es lo que te está faltando, qué es lo que necesitas, cómo lo combinas, cómo lo adaptas, y ahí están haciendo un trabajo maravilloso de interpretación contextual de chicos que, tanto en el proceso de desarrollo desde Goravide, como en el proceso de, ya sabéis, o formamos o firmamos. ¿Estamos orgullosos de cómo formamos? Sí. ¿Estamos satisfechos? Sí. ¿Nos queda el desafío por seguir? Sin duda. ¿Estamos satisfechos de cómo firmamos? Sí. ¿Tenemos desafío de cómo seguir? Sí. Porque es que tienen que venir a darnos cosas que nos complementen, que nos ayuden, que nos hagan mejores. Pero en nuestra idea, sin nombres, no sé, Oscar, cuando decías qué nombres salen o qué no salen, tenemos muy claro que tenemos aspectos de mejora en el equipo, pero como tenemos hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro y hace cinco. Pues recuerdo el 19 como un momento de mucha ilusión colectiva, como un momento de, pues creo que fueron Robín, Ander, Allén, Luca, creo, Andoni, más la gente que vino de fuera, ¿no? Y nos conseguimos convencer entre todos que, ¿por qué no? íbamos a ser aspirantes a ganar un título, ¿por qué no? Porque somos, este modelo de identidad, Oscar, para acabar ya contigo, bueno, contigo no, tiene mucho de trabajo, tiene mucho de estrés, pero tiene también mucho de soñadores y tiene, sí, y de optimistas, sí, y de esperar que ocurran las cosas que crees que pueden ocurrir. En el fútbol estamos demasiado tiempo hablando de lo que le falta a los chicos y en el fútbol ahí fuera, pues se están tomando todos los junios muchas decisiones, o bueno, incluso todos los lunes, después de ganar, perder o empatar. Bueno, la Real Sociedad pretendemos seguir siendo ese club estable, con un proyecto estable que haga de su trabajo orgánico su razón de ser.